¿Qué es la analista de Derechos Humanos y Género? Una analista de Derechos Humanos y Género investiga todos los aspectos que tienen que ver con la participación electoral y política de grupos vulnerables, como por ejemplo mujeres, la población de personas con discapacidades, otros grupos vulnerables como pueden ser minorías, étnicas, religiosas. Por ejemplo, en este país aquí en Venezuela, eso sería la población indígena, también la población LGTBIQ y otros temas de Derechos Humanos que pueden influir en la participación electoral de estos grupos.